muy buenas a todos amigos soy la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal como cada martes vamos a abrir cajas en este caso aquí drop y hoy vamos por algo que ya veréis el que que subirá de precio con suerte 2 así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte let's go y ya estamos dentro de la página vamos a empezar a abrir cajas pero antes como siempre os enseño cómo depositar en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además hay cuatro sorteazos activos si alguno se ha acabado no os preocupéis que pondré más el primero de 5 dólares formado por tres cuchillazos el segundo para depositante de 10 dólares formado por unas tagas un goodnight y una cántico de fuego depositantes de 20 dólares que éste se va a acabar fijo talón doppler acá vulcan y m4 1s sólo para 200 participantes y por último chicos y chicas depósito de 30 dólares atención dragon lore m4 1s y acá valorado en 3500 y queda muy poquito para que se acabe y simplemente si quieres entrar algún sorteo como por ejemplo este deis al enlace que tenéis en la descripción y ha habido un bug no pasa nada vale volvemos al sorteo chicos y chicas le damos clic en el enlace añade fondo con un código promocional y ya estaría se pone el código automáticamente obligatorio os dan un 10 por ciento está en vuestro depósito y formas de pago skin tarjeta paypal g2a king win cripto tenéis un montonazo así que chicos y chicas vamos al lío vamos a darle cañita de la buena vamos a hacer aperturas rápidas porque el objetivo o donde vamos a ganar el dinerete será con las actualizaciones porque tengo pensadas varias de ellas así que venga vamos a ver de momento en esta primera apertura no hemos ganado lastimosamente le voy a dar una nueva oportunidad son 35 dólares cada una de ellas y son 35 estampada en la que me he metido pero qué es esto última oportunidad última oportunidad que tienes vamos a ver si la vamos a ver es que me he trabado y todo estoy nervoso 71 15 hoy hemos empezado flojos red carpet por favor un cuchillardo unos guantes que nos hagan vibrar está al lado de un m4 1s que nos daría muchísimo dinero va es que estas cajas se van a acabar rápidamente por eso las estoy abriendo a vp asimov esto me gusta más 120 dolarito si está en buen estado 75 en peor me cago en la puta última oportunidad chicos y chicas no es el comienzo más soñado de la historia acá vulcan está y está espectacular vamos 220 pavos menos mal porque la cosa no ha empezado nada bien que podemos abrir más chicos y chicas esta hace mucho que no la abro fin son 20 dólares cada una de ellas veo que hay mucha fuel injector un cuchillardo por aquí vamos a ver si nos sorprende con algo esta creo que vale en buen estado 10 pavos pensaba que valía más pero menos mal que nos ha tocado la fuel injector voy a darle una oportunidad más chicos y chicas no no está cuchillito la wasteland rebel en buen estado también da bastante 26 39 creo que no está nada mal no 84 hemos sacado beneficio me mola vale tenemos 326 dólares chicos y chicas pero hoy quería enseñaros una cajita que si no me equivoco es esta de aquí la de los agentes en la cual nos vamos a enfocar en el día de hoy chicos y chicas se rumorea se dice de hecho lo vi en el canal del tito stacks que mucha gente va a llegar con sur c2 está claro no entonces mucha gente que dejó el juego hace mucho tiempo no tiene los agentes por lo tanto todos los agentes se revalorizarán evidentemente los más guapos los que son feos por ejemplo ser bloody de hecho o sea ya por este frank por supuesto hay agentes están mejor y peores y nos vamos a enfocar en el vídeo del día de hoy que sepáis que tenéis esta caja yo como digo voy a ir a los upgrade donde creo que va a estar básicamente toda la chicha este creo que vale dos tres no hemos tenido nada suerte vamos a ir a los upgrade pero nos quedan trescientos veintitrés dólares trescientos veintitrés vale vamos a abrir cinco de estas las serpen que hace mucho que no la abro son doscientos setenta y tres dólares por favor eh dos cuchillos yo creo que bien no trescientos treinta dólares de puta madre o bueno vamos a los upgrade chicos y chicas vamos a los upgrade porque quiero enfocarme en ellos vale así que tengo aquí la lista de los agentes que están más cotizados y el primero es bloody vale bloody es un agente que es el más caro de todo el juego para ello chicos y chicas pues vamos a poner armas que nos han salido y vamos a darle caña 75 por ciento hay que hacer un auténtico desgraciado para que no te toque y en desgraciados no nos gana nadie o sea hay que ser oye 73 eh no se puede dar a lo mejor le tengo que dar menos vale un día vais a ver que me va a petar un huevo en vídeo y vais a entender por qué oye 39 por favor edición corta hasta que me toque uno aleluya aleluya joder me ha costado 200 dólares son cabrones de fin madre del amor hermoso vamos a por el siguiente chicos vamos a por el siguiente porque madre mía como se llama de m de a vale esperar que le tengo un clicado ahora me sale 36 dólares de agente madre mía es lo mío este ser desgraciado de hecho voy a darle a la izquierda si es que sólo sale izquierda tío joder cómo está el día hoy mi editor se tiene que estar patiendo el culo yo como digo este es el vídeo que me ha salido más caro de la historia conseguimos otra gente y en cual nos podemos enfocar también a vale esto también está caro vale 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 este de aquí de hecho está mucho más barato aquí que en este tipo de puta madre chavales poderle caña vale 29 dólares no no puedo porque es un 80 por ciento 24 sí o lleva estoy y no es broma alucinando yo con este upgrade me retiro yo y no hago más chicos y chicas en fin vale ya lo hemos conseguido y básicamente lo que se está comentando todo el mundo rumorea que estos agentes van a valer más así que por lo tanto chicos y chicas quiero tener un detalle para vosotros los depositantes que de hecho voy a poner el mínimo para que podáis entrar vale voy a poner a los tres agentes vale aquí los tengo es un sorteo de 100 puedo poner un dólar de depósito puedo poner un dólar de depósito chicos y chicas y voy a poner 500 participantes para la gente que deposite un dólar con el código black entrará en el sorteo de como veis agentes que valen 40 30 dólares así que chicos y chicas como veis sólo un dólar y así probáis kidro y con esto acabamos el vídeo del día de hoy que insufrible ha sido las actualizaciones para que veáis que a veces se gana a veces se pierde aún así espero de corazón que os haya gustado espero que hayáis disfrutado y si ha sido así reventa el botón de like no olvidéis suscribiros y nos vemos esta tarde con otro vídeo un saludo y hasta la próxima chao chao chau